De acuerdo con el filósofo italiano Norberto Bobbio, la transparencia en democracia es el ejercicio del poder público en lo público. En el InfoCiudad de México estamos cumpliendo 15 años y con ello estamos dando cuenta también del avance, de la evolución y del desarrollo democrático de la capital del país y del México que hoy vivimos. Los retos de la transparencia frente a una sociedad moderna son diversos. Una institución de corte democrático como el InfoCiudad de México nos convierte y nos posiciona como un agente transversal a las necesidades sociales, institucionales y democráticas en el país. De frente tenemos a los grandes sistemas con los que interactuamos y en los que somos parte fundamental para su consolidación. El sistema nacional electoral, el sistema nacional de transparencia, el sistema nacional de archivos, el sistema nacional de rendición de cuentas vinculado con la fiscalización. No podemos eludir el objetivo clave y el centro que forma el Instituto de Transparencia de la capital del país después de 15 años de trabajo. De un trabajo muy arduo por parte de todas y de todos los que han integrado este importante instituto. Nuestra labor es la labor que estamos construyendo por ti, una labor que no va a cesar, en la que vamos a ir incrementando nuestras capacidades, tanto técnicas como materiales, humanas, estratégicas y políticas, para lograr que tu calidad de vida mejore. Debo reconocer que en este tiempo en el que estamos ocupando el cargo de comisionadas y comisionados, nuestra labor ha sido de mucho respeto, de mucha coordinación y una forma de entendimiento nuevo con el Ejecutivo, con el Congreso y con el Poder Judicial en la capital del país y con los 147 sujetos obligados. La triada que conforma en la capital del país a la transparencia. Las instituciones, la sociedad y el órgano garante son finalmente los actores centrales para que se cumplan los principios elementales que dan motivo y origen a la institucionalidad en nuestra materia. Nos construimos y nos observamos desde hace 15 años como una institución estratégica de corte democrático para avanzar y progresar junto con ustedes, con las capacidades que nos brinda justamente esta institucionalidad, generando una política pública en beneficio de la gente y también de las instituciones. Nos convertimos también en un instituto novedoso, abierto, universal, hay que decirlo, porque la tecnología hoy, que es una parte de la gran revolución industrial de nuestra sociedad moderna, nos permite romper las fronteras y con ello trascender no solamente de lo local a lo nacional, sino de lo nacional a lo internacional. Y hoy el instituto forma parte de dos grandes redes internacionales, las iberoamericanas en materia de protección de datos personales y las de derecho de acceso a la información pública. Y eso da cuenta de la evolución y el progreso de los derechos que hoy tutelamos. Marina, Carmen, Rodrigo y Laura somos parte de este nuevo entramado, junto con un gran equipo de trabajo de hombres y mujeres decididas y decididos a enfrentar los retos de la transparencia, la protección de los datos personales y la rendición de cuentas y con ello estar a la altura de tus exigencias. No te vamos a fallar, pero después de 15 años todavía hace falta mucho por hacer. La institucionalidad tiene que estar más cercana a ustedes. Es por ello que este instituto se está reinventando y se ha venido transformando como un instituto claramente de puertas abiertas, un instituto transparente en sí mismo, en donde todas y todos caben. Esta es una celebración de todas y de todos. Así que los esperamos. Seguiremos construyendo transparencia por el beneficio de la gente, de las instituciones y de nuestra democracia. Les invito a estar atentos y atentas a nuestras redes sociales, a nuestra página en Internet y por supuesto a todas las vías de comunicación que ustedes conocen.